Y aquí estamos con la ganadora de la primera generación de la Academia, Miriam Montemayor. ¿Cómo estás, hermosa? Es un gusto verte. Y después de tantos años, mi Miriam. Gracias, muy contenta de estar aquí en la gran final de la Academia y aquí en el... y aquí en el... al extremo. Al extremo. En el extremo. Miriam, hoy compartes a dueto, ¿no? Con Andrés. Así es. ¿Cómo te sientes? ¿Qué canciones van a cantar? ¿Y cómo ves a Andrés en esta noche y para la gran final, sobre todo, Miriam? Bueno, pues vamos a cantar un tema precioso de mi querido Fato, que se llama Ya no vives en mí. Y me encanta compartir con Andrés. Ya la vimos ahorita en el ensayo. Creo que hacemos una mancuerna muy, muy bonita. Le deseo todo lo mejor a Andrés, a mi ahijado y a todos y cada uno de mis ahijados. Voten mucho por ellos. Ya mañana es la gran final. Así es que, pues, ya saben que para realizar su sueño necesitan del apoyo de todo nuestro querido público. Oye, Miriam, ¿qué se siente o qué has sentido en este momento de convertirte en la madrina de la Academia 20 años? Porque tú, como la primera generación, 20 años, o sea, has pasado de niña a mujer. Y ahora eres la madrina de este gran proyecto. ¿Qué se siente? Siento mucho compromiso porque les voy a tener que dar su domingo a todos. Y ya soy madrina, fíjate, soy madrina, mi primera ahijada fue Colette y ahora de la decimotercera generación. Y ya todo el mundo me dice madrina, entonces, que no se me junten los ahijados en domingo porque en la torre. Es que eres madrina y mami también. Sí, también soy mamá, exacto, como tú bien lo dices, de niña a mujer. Ahora realizada en lo personal, en lo profesional, como esposa, como madre. Y disfrutando de este gran proyecto que quiero mucho y que agradezco mucho, que es la Academia. Porque he tenido la oportunidad de ser alumna, de ser ganadora, de ser madrina, de ser juez. Y estoy feliz de nuevamente ser parte de la Academia porque la Academia es parte de mí. Ya nada más te falta ser directora. Ya nada más, verdad. Oye, me han dicho mucho, a lo mejor para la que viene. Fíjate que yo disfruto mucho la experiencia porque lo que vivo es, dicen que cuando uno, recordar es volver a vivir, ¿no? Entonces, lo que me ha tocado vivir con diferentes experiencias ha sido maravilloso. Me sigo emocionando, lloro, río, me emociona pisar nuevamente el escenario. Mira, como ahorita que estás ahí ensayando. Ahí estoy con mis compañeros, con mis excompañeros. Y reencontrarte con tus excompañeros, ¿qué se siente? ¿O lo sigues consecuentando? Sí, seguimos coincidiendo en este bello camino de la música. Pero me encanta coincidir en el escenario que nos vio nacer, que es el escenario de la Academia. Y pues ahora estar amadrinando esta nueva generación de talento porque la Academia es eso, semillero de talentos. Hay nervios, hay nervios todavía, supongo, ¿no? Porque cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta, sin lugar a dudas hay nervios. Y es parte de todas las emociones que se van a vivir hoy sábado y mañana domingo, sobre todo. Gracias.